Si estás buscando una casa con orientación al norte, es decir, que esté fresca, que el sol no sea un problema, Casa Monaco te va a encantar. Tenemos tres lugares de estacionamiento, 10 metros de frente por 25 de fondo, es decir, es un terreno de 250 metros que podemos observar en fachadas. Tenemos una combinación en colores que nos da muchísima armonía. Vamos a tener 2.800 litros en cisterna y de este lado tenemos un acceso de servicio para el área de lavado. Si nos acercamos un poquito más, les voy a enseñar un poquito de la puerta antes de entrar. Es una puerta de seguridad de muy buen grosor en parota y tenemos en esta parte, nos cubrimos de la lluvia con esta muy buena estructura que además tiene cristal templado. Algo muy práctico que me encantó es que tenemos chapa electrónica y muy buena iluminación LED por toda la casa. Vamos a conocerla. Me encanta de Casa Monaco que desde que entramos tenemos una muy buena iluminación gracias a este vestíbulo de doble altura que luce bastante padre. Y tener la opción de este gran espacio, puede ser tu recámara en planta baja. En cada una de las recámaras nos cabe una cama king size. Podría yo poner aquí la sala de televisión súper a gusto, puede ser tu oficina. Nos ayuda bastante que tengamos este espacio para guardar ya sea ropa, libros, dependiendo el uso que le quieras dar a esta casa. Un dato interesante es que en entrepisos tenemos 2.70 de altura y vamos a tener doble puerta para el baño. Si yo entro de este lado, es la privacidad de mi baño completo y cierro entonces la puerta para las visitas. Tenemos aquí muy buenos acabados. A mí me encantó la combinación en arrajes de color negro. Me encantó también que en toda la casa vamos a ver cubiertas en cuarzo calcata, eso es muy bueno. Y tenemos mucho espacio para guardar. Por acá se extiende a áreas esenciales. Aquí tenemos bastantes buenos detalles. Uno de ellos es que tenemos bocinas al interior para poder amenizar con nuestra familia, estar súper a gusto. Antes de pasar al jardín, todo esto es tema de áreas esenciales. Un buen detalle aquí es el tema de que tenemos iluminación si aquí queremos guardar vinos y demás. Por acá les enseño un poquito. Tenemos buen espacio para guardar el tema de alacenas. Seguimos pasando. Como les decía, tenemos cubierta de cuarzo en cocinas, en baños y demás. Por acá, si pasamos, me gustaría que dieran el espacio para guardar. Hay casas donde normalmente en la barra es donde tenemos la parte de la cocina. Aquí me gusta porque se vuelve más un espacio de convivencia, donde igual puedo estar preparando, pero estoy conviviendo. Y me gustó también este backsplash, que hace bastante buen contraste, la iluminación indirecta y la combinación entre melamina de color gris con este otro color café oscuro. Aquí vean muy buen espacio para lavar los trastes de muy buena marca. Aquí tenemos ya esta barrita por si queremos darle muy buen uso. Tenemos también, aquí va la parte de los hornos, este horno ya se entrega y de este lado, era lo que les decía, vamos a entrar por la parte del servicio. Este es el área de lavado, pero no es todo. Tenemos un cuarto de servicio, aquí perfectamente nos cabe una cama individual y tenemos con su baño completo, que prácticamente se mantienen los buenos acabados, el extractor, los colores, no se rompe para nada la armonía de la casa. Y vean, me encantó la parte del jardín. Tenemos un jardín de 75 metros cuadrados, ya incluidos con esta terraza. Y todo donde veamos áreas ajardinadas tenemos riego automatizado, que eso también nos ahorra bastante tiempo y nos permite que todo se resguarde bastante bien. Vamos a ver qué te parece nivel 2. En nivel 2 tenemos cristal templado y iluminación en escaleras. Este espacio muy a gusto para poder tener una buena peli en familia, por acá va la televisión. La casa también ya incluye los mosquiteros. Tenemos una salidita y vemos al jardín, me gusta, porque nos permite tener buena iluminación y también le aprovecharon para vista. En este nivel vamos a encontrar tres recámaras. Me gustó el contraste que le dejaron al clóset de blancos, chéquense. Tenemos buena profundidad para guardar todo lo necesario. Como lo vieron, si hasta aquí les ha gustado la casa no olviden darle like, compartirlo con sus amigos, con su familia. Esta casa tiene un precio de $7.100.000 y una construcción de $270.000. Vamos a conocer las recámaras secundarias. Empecemos por esta. Como les decía, en cada recámara tiene el espacio para poder poner una cama king size. Entonces, perfectamente aquí la podemos colocar y cada recámara tiene preparación para mini split. Eso también está bastante bien. Aquí seguimos con el buen gusto de los clóset. Fíjense que este color de clóset no lo había visto, no es común, pero me gustó. Por acá yo sé que ya vieron el baño completo. Nos pasamos a la siguiente recámara secundaria. Ya me iba a adelantar yo, pero no. Vamos a ver la otra. Ya saben que las recámaras secundarias prácticamente son espejos una de la otra. Tenemos su baño completo, su clóset. A ver, vamos a ver aquí, les voy a enseñar un poquito. Me gusta que tenemos buena profundidad. En cajones, en espacios. Aquí viene para los largos, zapatos. Su preparación de mini split. Y en baño, me gustó porque los espejos son normalmente más pequeños. Entonces, que tenga este tamaño, está padre. Y por ahí tenemos iluminación y ventilación natural. Aquí se vuelve a aprovechar para guardar lo necesario y un sink para que no estemos subiendo y bajando cuando estemos haciendo la limpieza de la casa. Esto también es un gran detalle. Ahora sí, recámara principal. La recámara principal da a la pachada. Tenemos un balconcito. Algo que es un buen detalle también es que tengamos un desagüe aquí muy discreto. Por si de pronto llueve, bueno, pues por aquí se va el agua. Si queremos tener plantas, si queremos tener plantas, si queremos regarlas, aquí también va a estar de bastante buen detalle. Mira, por acá podemos aprovechar y tener un espacio para leer, para relajarnos. O si quisieras convertir también este en closet, pues se puede cerrar y lo conviertes en closet. Muy buen espacio para recámara. Y acá, a ver, ¿qué te parece? Pásale para que veas cómo quedó el vestido. Por acá vienen las escaleras, entonces se le aprovechó este espacio para guardar lo necesario. Aquí tenemos todas las cajoneras y acá colocas los zapatos. Me gustan los closets que te van orientando a poner las cosas en orden. Acá volvemos a tener cajones. Y por acá sí tenemos espacio para colegar pantalones, cosas que no estén tan largas. Acá me gusta, la verdad es que me gusta el diseño. De este lado que vamos a tener, miren, este detalle la verdad es que es una novedad. Después aquí, aquí yo me sentaría para maquillarme a gusto. Y tenemos doble ovalín que también cada quien su espacio. Y cada quien su espacio para guardar, ¿eh? O sea, aquí cada quien guarda sus cosas, lo que ocupes. Y ven a ver para acá, tenemos muy buen espacio de regadera. La verdad está súper ancho, estoy a gusto. Tengo buena iluminación y tengo ventilación privada. Pero eso no es todo, vamos a nivel 3. Estamos en nivel 3. Acá la verdad es que tienes varias ideas. Primero te enseño lo que ya tenemos aquí para hacer carnita asada. Se le complementa este espacio. Ya tenemos aquí el desagüe, la tarja. Como es una casa de arquitectura independiente que está en una de esas privadas de Cibatá, podemos de pronto extenderle espacios si así quisiéramos. Aquí, por ejemplo, se le puso esta división, porque ya de por sí este espacio es bastante amplio para disfrutarlo en Roof Garden. Pero si tú quisieras extender un poco más la casa y poner una quinta recámara o extender tu Roof Garden en un área de juegos, un family room, lo podrías hacer. Podrías agregarle una pérgola. Pero la casa, la verdad, está bastante bien. Hasta aquí la casa tiene un precio de 7 millones 100. Y quiero enseñarte, hasta allá se ven unas áreas verdes. Y esas áreas verdes son parte de las amenidades del proyecto, más el campo de golf. Es decir, estamos en una de las privadas clásicas que colinda con campo de golf, pero la vista directa del campo de golf es de los departamentos. Aquí en amenidades vamos a tener solo salón de usos múltiples para eventos, áreas verdes y juegos infantiles. Déjame en los comentarios qué calificación le pones a esta casa.